¿Podían cuatro viejas paredes ocasionar tan profundo castigo a su mente? ¿Podían cuatro viejas paredes ocasionar tan profundo castigo a su mente? ¿Podían cuatro viejas paredes ocasionar tan profundo castigo a su mente? Algo en aquella casa impedía que lo hiciese y quería hacerlo, pero no podía. Sus párpados pesaban como losas de mármol. Dejarse caer en el suelo era todo lo que podía hacer. Centenares de días, todos iguales, todos diferentes. Un nuevo día, una nueva muerte. ¿Cuántas veces había muerto o había deseado morir? Algunas mujeres, pagadas por adelantado, se adentraban en la casa al atardecer. Intentaba poseer sus cuerpos, pero no podía. Las paredes de aquella casa, de aquella prisión que le impedían vivir, se encargaban de que fuesen las mujeres quienes asumiesen el acto de satisfacer sus horrendas necesidades. Aunque solo fuese por miedo a que les exigiese la devolución del dinero ya pagado. Su cuerpo se deformaba. Su rostro envejecido iba con el paso de los años en el interior de aquella casa, perdiendo toda forma humana, por dentro y por fuera. Empezaba a olvidar lo que era ser un hombre, un humano. Recuerdos, cantos, llantos, amantes. Una vida pasada que pareció existir miles de años atrás. Aquella chica de apenas 20 años que conoció en su ciudad natal una tarde tormentosa, siempre con paraguas. La chica le agradeció que la acompañara a su casa. Ella, siempre sin paraguas. Dos días después, él disfrutaba de su desnudez en aquel pequeño apartamento del centro. Fuera llovía. Dentro se amaban. Ahora nada existía. O quizás sí. Gritaba en medio de la casa con las manos apretando su cabeza. Su locura se extendía sin control por las viejas paredes de aquella mansión. Nunca llevó a la chica del centro a su casa. Posiblemente nada de esto estaría ocurriendo si aquella joven, con sus preciosos ojos verdes, su melena rubia, su sexualidad rebosante, hubiesen entrado en la casa. Hubiese funcionado como un truco de magia. Las paredes, la casa, hubiesen muerto. Y él, quizás seguiría acuerdo. Y el jardín seguiría cuidado y siendo la envidia del barrio. Su cuerpo empezaba a desaparecer. Aquella casa lo invitaba susurrante a fundirse con las paredes. Acariciaba el viejo papel que decoraba esas paredes. Un dulzón olor a humedad. No supo por qué, pero le recordó el olor de la chica del centro. El olor de su amor, de sus labios, de sus pechos desnudos. Las lágrimas empezaban a nublar su vista. Deseaba morir. ¿Fundirse con la casa sería morir? ¿Dejaría de sufrir al formar parte de la casa? Había sido derrotado. Sus huesos apenas soportaban ya el peso de su propio cuerpo. Las venas vacías habían dejado años atrás de transportar sangre. En su lugar, desesperación, miedo, locura era lo que entraba en su corazón. Alguien compraría la casa. El dueño, nadie sabría qué había sido de él. No había herederos, ni familiares. Habría existido. Solo las viejas paredes de aquella mansión lo sabrían con certeza. No había herederos, ni familiares. No he incluido todos los hechos acontecidos para no hacer el relato demasiado largo. Pero sí están algunos de los acontecimientos más terroríficos que me sucedieron en el transcurso de aproximadamente dos años. Poseo una sencilla casa en propiedad, situada en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Se trata de uno de esos pueblos que a cada día que pasa se va quedando más vacío. Las calles empiezan a verse solitarias cada vez más a menudo. Multitud de edificaciones que antaño estuvieron llenas de vida, ahora mueren solitarias, abandonadas. Durante algunos años viví en una casa de ese pueblo, una que compré y reformé. En un principio creí que aquel sería mi sitio, mi hogar, para el resto de mi vida. Pero los acontecimientos que estoy a punto de relatar hicieron que terminase por echar la llave y buscarme otro sitio donde vivir. Es una casa situada a las afueras, en lo alto de un cerro desde donde se divisa casi todo el pueblo. Cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, empecé a investigar y averigüé que allí mismo, años atrás, décadas atrás, existió un campo de concentración, donde centenares de prisioneros del régimen franquista permanecieron encerrados e incluso murieron. Sinceramente, me hubiera gustado no enterarme de aquel pequeño detalle. Siempre, a lo largo de mi vida, he sido criador de canarios. No a nivel de competición, sino más bien por el placer de escuchar el exquisito canto de esos pequeños seres. Ver cómo hacen los nidos y ver recién nacidas sus crías hasta que terminan abandonando el nido. En la casa tenía un par de volanderas donde tenía algunas parejas de canarios. Una mañana, me aparecieron dos de esos pájaros muertos. No lo hubiese dado, dentro de lo que cabe, demasiada importancia si no hubiera sido porque en las siguientes semanas el resto de canarios aparecieron muertos. De repente, y sin saber por qué, se volvían locos en las volanderas, precipitándose sin razón alguna contra las rejas hasta que caían muertos. Uno de ellos, incluso con los ojos fuera. Tras aquello, no quise comprar más canarios. Sus muertes habían sido demasiado salvajes y no me apetecía para nada que se volviera a repetir. Algunos días después, estando en el salón a las ocho de la noche, preparándome para salir, las luces del pasillo y la de mi dormitorio se encendieron solas. Me llamó la atención, que he de confesar que incluso me asusté un poco, pero las apagué y salí de mi casa. Dos sábados más tarde, me encontraba sentado en la mesa del salón, trabajando en el portátil. Estaba dando los últimos retoques a una de mis novelas. La música de Borac sonaba de fondo y los dedos volaban en el teclado. Me entró sed, por lo que me incorporé y fui a la cocina a beber un poco de agua. Al regresar al salón, descubrí que la silla en la que estaba sentado un par de minutos antes, no estaba ya en su sitio, sino retirada a casi cuatro metros de distancia, apoyada en la pared del dormitorio cuya puerta estaba abierta. Me asusté, por qué negarlo, pero todos esos acontecimientos no eran nada comparado con lo que me sucedería en los siguientes meses. Por aquel entonces, tenía un perro, que aunque desde pequeño intenté que durmiera en un cojín que le compré especialmente para él y que situé junto a mi cama, él siempre terminaba subiéndose para dormir a mi lado. Una noche mientras dormía, sentí sobre mi cabeza una especie de nube caliente que parecía moverse. Entre sueños, supuse que era mi perro que intentaba pasar por encima de la almohada o que simplemente estaba jugando, pero al mover el brazo mi mano no tocó nada. No era el perro, pero aquella especie de nube, o lo que fuese, de aspecto caliente, pareció detenerse sobre mi cabeza. Entonces sentí como algo que ardía se coló en mi cabeza por el oído. Me desperté y al encender la luz, comprobé que mi perro dormía plácidamente en los pies de la cama. Algunos días después, fui a visitar a una persona que digamos que trataba temas de ocultismo y todo lo relacionado con el mundo de lo extraño. Le conté todo lo que me había sucedido en las semanas y meses anteriores y por último, le expliqué lo sucedido aquella noche, en lo que algo se me había colado dentro de la cabeza por el oído. Sobre esto último, me dijo que no descartaba que pudiese ser una especie de presencia, dado el historial que tenía aquel terreno. Él conocía de sobra que en la zona donde yo vivía, había habido un campo de concentración donde decenas y posiblemente centenares de personas habían fallecido quizás de forma violenta. También me dijo que al ser yo un escritor muy activo, fácilmente podía tratarse de mi propia energía creativa, que era tan fuerte que incluso podía abandonar mi propio cuerpo durante unos instantes para después volver a entrar. Tengo que decir que después del acontecimiento de aquella noche, pasaron casi cinco meses sin que ocurriese nada grave. Es verdad que algunas luces se encendían solas, alguna que otra puerta se cerraba lentamente estando yo delante y viendo que ni había nadie que la empujase, ni corriente alguna que hiciese que se cerrara, pero aquello era todo. Sin embargo, aquellos acontecimientos inocentes de golpe cesaron para dar paso a dos que realmente me aterraron, y por los cuales en mi mente empezó a revolotear la idea de buscar una nueva vivienda. El primero ocurrió algo después de medianoche. Yo ya dormía, pues había sido un día duro en el trabajo y estaba cansado. Mi perro dormía plácidamente bajo las mantas de la cama, y a pesar de mi cansancio me desvelé. Sin levantarme, cuando abrí los ojos, en la puerta del dormitorio, apenas a un par de metros de mí, pude ver en medio de la oscuridad de la noche una imagen que permanecía de pie observándome. Se trataba de la imagen de una mujer, y por un instante creí reconocer a mi abuela paterna, fallecida un par de años atrás. Mi corazón se aceleró y un terror que no había conocido antes me invadió al tener aquella imagen delante de mí. Sin embargo, desapareció en lo que tardé en pestañear, pero el miedo no me abandonó. Tampoco me atreví a levantarme de la cama, mi cuerpo estaba completamente paralizado. El segundo acontecimiento que me aterró y heló mi sangre ocurrió varias semanas después, también de noche. Esta vez no vi nada, pero sí lo sentí. Algo me hizo despertar. Me invadía la extraña sensación de tener a alguien o algo cerca de mí. Aquella sensación era tan intensa y real que no me atreví a moverme de la cama. Y la sentía justo detrás de mí. Alguien o algo me observaba. Y lo peor de todo era que lo sentía muy cerca, justo a mi espalda. Como digo, no me atreví a mover un solo músculo de mi cuerpo. Aquella presencia o lo que fuese parecía estar de pie junto a la cama, inclinado hacia mí. Completamente despierto intenté cerrar los ojos y aguantar aquel momento. Me aterraba la idea de girarme y encontrar algo a lo que no fuese capaz de sobrevivir. Entonces lo sentí. Sentí como un rostro, un cuerpo que se inclinaba tanto a mí como para quedarse a escasos centímetros de mi cara. Una boca enorme se abrió junto a mi oído y un grito atroz inundó todo mi ser. Tenía aquella visión clavada en los ojos cerrados. Una boca enorme me gritaba de manera aterradora, salvaje, violenta. Pero en la habitación no se oía nada. Todo era un completo silencio. Sin embargo, aquel grito me tenía paralizado. Después, el silencio volvió. La presencia pareció desaparecer. Ya no sentía nada detrás de mí. Aún así, no quise moverme, no quise abrir los ojos. Mis manos temblaban y solo deseaba quedarme de nuevo dormido. Poco tiempo después, alquilé un piso en un pueblo vecino y empecé poco a poco a alejarme de aquella casa maldita. Hoy, cuando han pasado ya unos años, sigo sin volver a la casa. Voy de vez en cuando, es verdad. Pero apenas paso en ella una o dos horas. Todavía tengo muebles y algunas cosas más, como libros y música, que poco a poco voy recogiendo. Pero algo tengo muy claro. No volveré a vivir en esa casa. Gracias.